Antes de ayer fui a mi peluquero, a mi barbero, y le dije cuando entré, hoy solo me recorta las puntas. Y fijaos, fijaos lo que me ha liado el canalla. Venga, fuera de esta típica broma que hacemos siempre a los calvos, que iba a ser de nosotros si no hiciéramos bromas a nosotros mismos. Pues nada, gente, aquí tenéis lo que vamos a ver hoy, en este collage cutre que me he montado en Noves Studio. Pero bueno, ya sabéis que hace días me compré dos pinzas, dos soportes para móvil, de estas que llevan para colocar zapatas, yo que sé, un micro, un foco, lo que sea. Y me compré concretamente dos, la Ulanzi, que ya la enseñé en mi canal Samuerojo Geek, y una Neewer que me llegó mucho después, habiéndola pedido antes. Y hoy os quiero hacer una comparativa de estas dos pinzas, a ver cuál es mejor, o cuál se adaptaría mejor a nuestras necesidades, a las mías y a las vuestras, por si veis esta comparativa. Decir que no va a ser nada profesional, como canales que se dedican a esa manera profesional. Bueno, pues no, yo lo enseño y lo pruebo aquí en mi mesa. Y nada más, ya sabes que no me dedico a esto de manera profesional, lo mío es el tractor. Así que venga, vamos a la mesa de operaciones, donde tengo dos webcam, pues venga, vamos a la mesa. Aquí la tenemos, bueno, tenemos suficientes cosas para enseñarlas. Tengo la navaja de los Unboxing, esta me la compré hace ya, la Chirla, la Cheira, de los Unboxing. Esta marca la usamos mucho la gente del campo. Payares Solsona. Esta sin usar, la tenía guardada en su estuche hace ya tiempo. A ver si me van a quitar el vídeo por enseñar una navaja. Y nada, para cortar el chorizo, el tocino, cuando se rompe la goma de sulfato de la cuba, cosas de esas. Y tenemos Ulanzi, que fue el primero que me llegó. Ok. Ulanzi, me gusta el nombre, Ulanzi, Ulanzi. Y oye, es guapo para nombre de chica o chico. Ulanzi, ven por qué. Ulanzi y el Newer, ojo, que está sin abrir, como estáis viendo aquí, en el precinto todavía. Está sin abrir, así que venga, vamos a sacar uno y a sacar otro. Ulanzi ya lo conocéis de mi canal Samore Ho Geek, pero bueno, vamos a sacarlo nuevamente. Me gusta cómo se abre la caja, tipo caja de cerillas. Me gusta cómo viene aquí en su esponjita, me gusta la calidad tremenda. Este sí lo conozco, está bien, no lo abierto. Aluminio, creo que es una empresa de Tailandia, como dije en el otro vídeo de Samore Ho Geek. Se ha parado el camión de los balones aquí debajo de mi ventana, o algo similar, lo estoy escuchando yo ahí. A ver si hoy sí pongo las cosas centradas al agua scan, que ya sabéis que soy más torpe que esto, que una matajaba. Aquí tenéis el Ulanzi. Ok, vamos a ver el Newer. Vamos a sacar la navaja de... Vamos a tapar un poco, no se vea entera, vaya que por esto se moleste la gente de YouTube. Le damos el cortecito, ok, y la quitamos de plano. Venga, vamos a abrir la caja. Aquí te pone tan tan tan, mad en China, tan tan tan. Newer, no es una caja colorida como el Anzi. Es una caja, la de Newer de cartón, marrón. A marrón con adelante. Vamos a sacarla. La pinza. No, la pinza, la pinza. Se me va la pinza. Se me va la pinza, mira. Hoy estoy, eh. Aquí tenemos una llave Allen. Allen. Dentro de un plástico muy grandísimo. Para meter una llave Allen. Y aquí tenemos papelorios. Dentro de la caja, la caja, la caja. Papelorios varios. Y aquí tenemos lo que sería la pinza con más papelorios. Esto viene aquí muy... Y aquí viene... Oye, la sensación de esta también es calidad. Ah, aluminio creo también. Bueno, vamos a ver rápidamente los papelorios. Esto es como los papelorios de los medicamentos. El micro vaya que se ature. Hoy no me estoy monitorizando porque hace mucha calor. Tengo ventilador puesto y ahora le pasaré el plugin OpenVINO para Odacity y para quitarle el ventilador. Si no... Bueno, bueno, estas son warning, no sé qué. No te lo comas, no te lo bebas. Y vamos a dejar la llave Allen por aquí. De momento que necesito una llave Allen ya... Ah, que no sea rosca más cómodo, que no necesite nada. Pues ya un poco ya me está diciendo... Eh, eh, tienes que llevar una llave Allen siempre encima. Vamos a dejarla por aquí. Venga, tenemos Ulanzi, la reconoceréis porque tiene el botón rojo y el de este, y el Newer, con su llave Allen correspondiente. Bueno, construcción, aluminio, pero lo bueno, eh. Ah, a ver dónde ha estado esto metido, para pegarlo en boca. Aluminio del bueno. Todo aluminio, muy buen acabado. Pesa más que la Ugreen. No me tampoco, pero pesa algo más. Todo muy, muy, no se mueve. Esto es, esto es una pieza. Aquí además tenemos, aparte de por abajo, vamos a aflojar un poquito la tuerca esta que gira. ¿Veis? Por abajo tiene el hueco para, o la zapata fría, creo que se llama. La zapata fría, la de abajo, ¿no? El hueco y la zapata caliente, la que se mete, ¿no? Y zapato velado, la de tengo un trato amarillo. Ya también hice el otro existe, hice ese existe en otro vídeo, pero bueno. Y arriba tiene también otra zapata fría con su flechica para decir que, que de esto. Aquí si os fijáis, estoy apretando, no, estoy aflojando. Te estoy amando locamente. Ah, que tiene que estar en esta posición para aflojar. Bueno, la ponemos en vertical nuevamente. Aquí veis que tiene otros dos agujeritos por la parte de atrás. ¿Veis? Ahora, ahora sí se ve. Esto sería para atornillar otras cosas. Ok, otras cosas, otros chismes, si queréis de esto. Aparte, la parte de arriba, la base o aluminio puro. Para enroscar, ejemplo, el trípode. El palo, la pérdiga, lo que queráis. Y bueno, aquí el modelo. ¿Y qué más tiene? Bueno, vamos a ver estas dos roscas con detenimiento. Esta rosca gorda, la negra, es para girar en vertical y en horizontal. Ok, primero está apretada para arriba, si yo la aflojo para mí, entonces ya esto gira y una vez que ya ha girado, lo volvemos a apretar la rosca gorda. Y ya se queda así para poner el móvil en vertical, ¿ok? Para TikTok y esa mierda. Aquí, en esta zapata fría podemos poner un micrófono si queremos. En esta zapata fría podemos poner un foco, pues hacer en el TikTok que nos alumbre. Alúmbrame a mí, alúmbrame a mí. ¿A quién no le va a gustar una zapata fría del año primero antes de Cristo? ¿A quién no le va a gustar? Y bueno, se pone así ahora. Entonces ya al apretar esta tuerca gorda, esto ya es incorruptible. Esto ya no se mueve. ¿Ok? Y entonces ya tú haces así, tacata, las enroscas, ¿ok? La mejilla, la mano, tal. Y pones aquí el móvil en vertical. Quien dice móvil dice una cámara de acción o cualquier cosa que entre ahí. Un bocadillo de jamón, evidentemente, no lo vas a poner. Y oye, y esto tiene una rigidez tremenda. Esto es calidad, ¿eh? Yo digo que me ha sorprendido mucho Ulanzi, que no la conocía. La encontré por casualidad. Me han dicho que esta marca la saca mucho en su canal Tolo, del camionero geek. Entonces ya estamos así, ¿no? Vamos a aflojarla nuevamente y la podemos poner en vertical. Ahora, la otra rosca, la color ailla o la color granate, que tiene una terminación tremenda, ¿eh? Pero un tacto tremendo con un botoncito aquí brilloso. ¿Para qué es? Lo podemos aflojar, lo mismo, mira, para nosotros. Y aquí podemos abrir. Una vez que tengamos el móvil o cualquier cacharro aquí dentro, apretaríamos esto nuevamente para allá, para el lado contrario. Para, ¿veis? Ya no se abre. Vamos a repetir nuevamente a izquierda. Si lo paramos aquí, así sería a izquierda. Si abrimos y una vez que tengamos el cacharro dentro, el aparato dentro, no es muy duro que digamos. No es tampoco tan duro, tan duro. Pues una vez que tengamos, apretamos esta tuerca y veis, se ha quedado ya abierto. ¿Ok? Abierto o abrido, como dice Mario. Y si yo quiero cerrarlo, aflojo, ok, entonces, pues eso. Vamos a colocar el teléfono, en este caso el iPhone 15 Plus. ¿Ok? Vamos a colocar el teléfono, ejemplo. Ajá. Ok. Y ya que lo tengo colocado, aprieto. Esto es para que no se mueva. Y esto ya, ¡poh! Esto es un arroz, esto lo tiras contra lo que sea. Y se rompe el móvil, pero esto de aquí no se mueve en absoluto. Y vuelvo a repetir que me ha sorprendido la ulanzi. Si estoy buscando una pinza con zapata fría, cuando se las mea. Yo siempre que una cosa cabanía tengo que hacer el chiste de cuando se las mea. Para la gente que no lo sepa, esto viene por la canción de David, vive al ave maría. Llega muchos años con esa tontería. Y bueno, y aquí está. Ahora, para sacarlo, no podemos porque hemos apretado esta tuerca de seguridad. Lo que hacemos es girar nuevamente aquí, a la izquierda. Y ya. Oye, y sale a la perfección. ¿Ok? Y ahora ya apretamos la tuerca de seguridad. ¡Tacata! Miren, las uñas tengo cortas, ¿eh? Que no digas que. Y me ha sorprendido. Si yo tuviera que comprarme el otro. Ulanzi tiene muchas cosas. Más trípodes, por ejemplo. Estos que se alargan, que se acortan así. Y luego se alargan para la altura tuya, más o menos. Para grabarte TikTok y toda esa mierda. O que ni ese ticto dice, yo que sé, un discurso, una cosa, cualquier cosa. Ulanzi Newer. Aquí vemos que ya el diseño cambia un poquito. Esta tiene una superficie gomosa, la Ulanzi, como veis aquí, que no es caucho. ¿Cómo se llama? Pues para evitar que se resbale. No me acuerdo ahora cómo se llama esta especie gomosa. El material no me acuerdo, pero bueno, ya sé. Donde tiene aquí esto, no tiene nada. ¿Veis? La pieza esta rojita, la Ulanzi y los tornillos, que no pasa nada. Esto aquí no se raya nada. Esta Newer vemos como tiene una especie de almohadilla, de pegatina de esta desalmohadilla. Ya está. Newer. Vemos el tamaño, un poquito más cortica. Es que está sin... Porque viene, ¿veis? Que viene un poquito esto recogido. Vamos a abrirlo. Primera cosita. Hace falta... La llave hay, ¿eh? La matemos, la tienes que llevar. Aflojamos aquí. El tornillo este, de abajo. Una llave hay ya la encuentran con aquel lado. Y ya puedes ponerlo en vertical, si quieres, un poco más para adelante o más para atrás. Para que esto se quede otra vez bloqueado en su sitio, la mata la llave hay ya. Y lo gira. Y aprieta si el perro ese también le gusta. Y ya, evidentemente, ahora vamos a comprarla. ¿Veis que más o menos con la zapata abierta, la Ugreen, pues es un poquito más larga. La estáis viendo, ¿no? ¿Estáis viendo? Ok. Bueno. Entonces, tenemos este también metálico. Me da la sensación que la Ulanzi, como veis, es más gruesa. ¿Veis? Aquí le han puesto el botón del mismo color prácticamente, un poco más oscuro. Y bueno, esto viene rígida. Esto también se gira. ¿Veis? También se gira, evidentemente, como la Ulanzi. Si queráis poner el móvil en vertical, pues sería así. Ok. Hay que girarlo así. Me da la impresión, vamos a aflojar esta, que la Neewer cerrada, sí. La Neewer cerrada es más, es más, ¿veis? La Ulanzi es la que tiene esto rojo. La Neewer cerrada es más corta, más corta que la Ulanzi. Bueno, entonces, si queremos esto bloquearla, la Ulanzi tiene aquí un par de roscas, como he enseñado antes, y la Neewer, pues, con el tornellico Allen. Bien, vuelvo a repetir que ya sería, tendrías que llevar el Allen a todos sitios. La llavecica, en el bolsillo, donde sea. Yo, una vez que lo he puesto a posición que quiero, aprieto aquí. Y ya está. Ah, ok, ya se queda firme. Bueno, hay que llevar la llave Allen. Ok, de aquí a aquí, veis que esto es un arco metálico, también aluminio. Ojo, esto también aluminio, ¿eh? Ojo. Y bueno, y entonces, para abrirlo, ¿cómo abrimos esto? Ah, sí, simplemente. No tiene tornillo para, no tiene tornillo para, como la Ulanzi, para bloquear esto. Pues no lo veo. No. Está más dura. Está más dura que la Ulanzi. Siento que esta es demasiado para un 15+, que tiene 6,6 pulgadas, creo que es. 6,6, ¿no? 6,6, ¿no? 6,6. Siento que ya llegó la hora que dentro... Voy a ponerlo en vertical. Siento que es más... Bueno, que va a ser más... La pongo en vertical. Vuelvo a apretar. Me pedí antes esta, ¿eh? Si llego a conocer la Ulanzi primero... Bueno, vamos a colocar esto. Está más dura, pero tampoco... Digamos, es que esté duro, 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 duro. Ahora, una vez que esto la agarra, esto no se mueve. Una vez que esto la agarra, esto no se mueve, ¿eh? Ojo. Ojo, cuidado. Y así queda por aquí. Aquí tiene la tuerca para la zapata una vez que la colocamos para apretar. No se mueve, ¿eh? Y bueno, y da la distancia para un 15+, un iPhone 15+, que es de 6,6, ¿no? 6,6. Aún queda un poquito, ¿veis? Luego vamos a ver la Ulanzi. Queda un poquito ahí como... Dos uñitas. ¿Veis la distancia hasta aquí al máximo? Bueno, pues ahora para sacarla, ajá, nuevamente sí. Y lo mismo tiene unas de goma que están pegadas, unos taquitos de goma abajo para que no resbale, para que se agarre bien, aunque si estas, la Ulanzi, son mejores, más gruesos. ¿Qué nos quedaría? Bueno, vamos a ponerla aquí. Arroscamos. Lo mismo. Vamos a... ¿A qué más? Vamos a ver el tema zapata. ¿Qué tal? Va entrando aquí el tema zapata. Bueno, pues por ejemplo, tomando este micrófono, este Rode VideoMic Go 2. Bueno, pues vamos a preparar, metemos aquí, a ver si entra. Ahora, corre esto. Una vez veo que al tope, veis que está al tope, pero se queda un trocito, aquí se ve, ¿veis? Se queda un trocito de la base de la zapata del micro fuera, ¿ok? Que no se esconde entero. Aquí ahora sí se ve, no se esconde entero. Nada, esto simplemente se aprieta la tuerca. Ok, se aprieta la tuerca. Y esto ya no se mueve. Esto ya queda tacatá. Ahí va el móvil, aquí va esto, tacatá. Y no se mueve. Ok. Esto una vez que aprieta la tuerca ya no se mueve. Pero sí, sí, hay un poquito. Vamos a ver la de abajo, yo supongo que serán iguales. Vamos a ver la de abajo. Ahora para girarlo tenemos que volver a coger la llave Allen. No, 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 curioso. No, curioso. Mira que yo tengo muchísimas cosas de Neewer. Y mira que vi el vídeo antes de comprarla, pero vi el vídeo de demostración que es donde enseñan que es una llave Allen. Pero como no conocía más marcas, es lo que vi en Amazon más o menos que tengan una cierta garantía. Neewer tiene. Vamos a ver la de abajo. La de abajo pasa igual. La de abajo pasa igual. Falta una mejilla, veis, que no llega a... Que esto a lo mejor es así. Vamos a comprobar el recorrido. No, no, esta tiene... Vamos a ponerla otra vez en vertical. ¡Ay, la llave! La llave cada vez que... La llave. Ahí señor. Llevaré pronto. No, no quiero con esto decir que sea malo por el tema de la llave, ¿eh? Ojo. Pero claro, tener que usar la llave y tener que usar así, simplemente, pues claro, varía mucho. Ulanzi, mi mano izquierda y Neewer derecha. La profundidad del hueco para la zapata. Aquí se parecía más o menos, parece idénticas, ¿no? Esta tiene más fondo, llega más hasta la punta, ¿veis? La Ulanzi y esta Neewer se quedan poco antes. ¿Veis que se queda un poco antes? Ok. Vamos a comprobarlo. La misma micro, la zapata del micro. Es ya para allá, micrófono, por favor. No tengo micrófono inalámbrico porque no quiero. Bueno, me gusta más este tipo de micro. La matemos ahí. ¡Ey! ¡Ah! Fijaos, esto la ha metido hasta el fondo. ¡Uff! Y además se esconde, se esconde a tope. Y además sobra todavía un poquito, así que se mete dentro. A ver si consigo con la cámara. Ahí está, se mete ahí. ¿Veis? Ahí, ¿veis? Se esconde y todavía queda otro hueco. Otro, un medio centímetro, medio centímetro. ¿Veis? Ahí está. Y ya aprietas tú la zapata, la tuerca. A ver, la tuerca de zapata. Perfectísimamente. Y no queda nada afuera de la base de la pletina, de la zapata. No queda nada afuera por aquí. Perfecto. Y pues el otro lado será igual. El lado de abajo. Que estoy apretándome la floja. Venga, vamos a ver el otro lado. El otro lado exactamente igual porque esto es simétrico. Esto es estándar. Que se me cae. Que se me cayó, mejor dicho. He dicho eso por no decir un taco. Por aquí estamos muy decir tacos. ¿Veis? Igual, se esconde y todavía queda ahí un margen. Ok, y ya está. Aquí vais y lo ponéis aquí. Aquí podéis poner en el otro lado un foco, lo que queráis. O otro micro que grabáis en este re. Pues yo creo que ya estaría. Sacamos. Y ponemos esto por aquí. Bueno. Vamos a apretar la tuerca. Para que la tuerca se apriete, tiene que estar ahí. Si no, si está por ejemplo aquí. Tienes que hacerlo así. Ahí está. Tremendo. Vamos a aflojar y apretar la tuerca. Bueno, conclusiones mías. Ulanci pinza de teléfono. Ulanci con zapata fría. Pinza de teléfono. Neewer con zapata fría. Esta calidad de construcción, tope, tope. Aluminio totalmente. Pesa un poquito. Pesa por lo que pesa esto. Se agradece. Muy top. Muy top. Construcción. Materiales. Aluminio. Dos tuercas aquí aparte para poner cosas más o enroscarlo en cualquier otro sitio. El manejo para ponerlo en vertical y horizontal son a base de rosca. Rosca gorda para ponerlo así en horizontal para poner el móvil en vertical. Y rosca pequeña de color granate para abrirlo. Inclusive si lo quieres. Para abrirlo. Y una vez que ya tengas el móvil o el aparato puesto, aprietas la tuerca y se queda ahí. Si la afloja se baja. Vamos a ver cuánto abre una y otra. Ahora como yo sé cómo. A ver si yo puedo abrirlo aquí con una mano. Vamos a apretar. Esto abre hasta aquí. Hoy abre bastante. Ok. Mirad la distancia que se queda un iPhone 15 Plus. Que es de 6,6. Se queda ahí. Y la Neewer. A ver si yo puedo abrirla aquí. Pues la Neewer abre exactamente igual. O que está más dura. ¿Veis? O más duro. O un poquito más dura. Y estoy haciendo fuerza. Pero se ve que abre igual. Pero está un poco más dura. A ver. Esto se ha quedado aquí un poquito. ¿Por qué? ¿Por qué se ha quedado aquí? ¿Por qué esto va aquí? Vamos a ver. A ver si este tornillo también hace. No. Este es solamente para. Ahora igual. Y ahora veis que se ha quedado un poco así. No se cierra del todo. Tienes que darle aquí. Neewer. ¿Me estás? Yo creía. Neewer. Ahora se ha caído en tornillos. Pero no sé dónde. ¿De dónde se me ha caído el tornillo? Ay, de aquí. Ay, la Virgen. Pues esto es que no viene aquí. No viene aquí. Pues. ¿Me viene apretado o qué? Se me ha caído el tornillo de aquí. Ay, chuchur. Madre de Dios. Vamos a apretar el tornillo. No pasa nada. Esto se aprieta y ya está. Que no cunda el pánico. Ok. Pero claro. Como se te. Estás así grabando y se te afloje. Y no te das cuenta. Como se te afloja la barriga. Tienes que ir corriendo. Bueno. Esto simplemente hacemos así. Además. Estas. Estas dos guías metálicas. Estas dos alambres. Parece que tiene más calidad el Ulanzi. Más fino. Si aquí se ve un poco ya como oxidado por arriba. No se aprecia la cámara. Pero yo os lo digo. Se ve un poco como negro oxidado. Bueno. Para lo que ya tampoco. Neewer. Calidad de construcción. También buen aluminio. Este sí se nota un poquito mejor. Pesa más. Vamos a esto. Afrojarlo. Ahí está. ¿Veis? No hay problema. Esta pues tiene. Respecto a Ulanzi. Tiene que esto. Esto sí. La base. Si se. Si se. La base. Si se gira. Cabecea. Pero hay que. Hay que apretar. Los tornillos. Con la llave. Hay que aflojar. Perdón. Con la llave Allen. Ajá. ¿Veis? Como cabecea. Ajá. Me puede poner aquí. Inclusive. Si la quiero poner aquí. En vertical. Que hay una ventaja. Para eso sucedería. Estos tornillos a lo mejor. Para ponerla a Ulanzi. Como esta. ¿Veis? Este tornillo aquí. Que te hará falta. Tornillos adicionales. ¿Ok? Esto sí. Y luego. Pues. Para ponerla en vertical. Hay que volver a aflujar. Una. Una tuerquecita. Con la llave Allen. Para ponerla horizontal. Para ponerla en vertical. Y. Voy a apretar para dejarla en su sitio. Bueno. No está mal. Zapata fría. No tiene flechica. Como la Ulanzi. La Ulanzi. No sabemos para dónde hay que meterla. Si para acá. No hay que ser porque por aquí no hay juego. Pero bueno. Una flechica hay que. Y bueno. Conclusiones. Yo creo que. No tengo ni que decirlas. Ganan la Ulanzi por goleada. Primera cosa. No tienes que llevar una llave Allen. Primera cosa. No tienes que llevar una llave Allen. Segunda cosa. La comodidad de las tuercas. La comodidad. No la comunidad. La comodidad de las tuercas. Que tú lo puedes. Por ejemplo. Yo aflojo aquí. Lo puedo poner aquí. También. Si lo quiero poner aquí. En diagonal. ¿Veis? Simplemente lo hago así. Aflojando al máximo. Luego aprieto. La posición. Está lo mismo. Pero tendrías que acudir a la llave Allen. Materiales. Pinza. Más blanda. Tiene el resto de seguridad. Para cuando eso. Aprietas. Y. Y. Ajá. Y bueno. Y por lo demás. La base también se ve mucho mejor. La O'Lanzi. ¿Veis? Más tocha. Esta pues tiene aparte esto de. De. La rosca aquí abajo. Que no tiene. Que no tiene. La otra. De igual manera. También tiene aquí estos agujeritos. Que creo que según he visto el vídeo en Amazon. Es para. Los tornillos. Y bueno. Dos pinzas. Dos pinzas. Dos marcas. Con zapata. Telefónos móviles. Sobre todo. O cámara deportiva. Lo que queráis. Ulanzi. Ulanzi. Materiales. Y sobre todo. Como. Terminados. Y sobre todo. La comunidad. La. Comodidad. De las. De las. De las roscas. Frente a tener que llevar. Una llave. Allé. En la zapata. También. Tiene el recorrido más largo. Por si tienes. Algo. Como esto. Una base. De un micro. De un foco. Que tenga la base. Más larga. La como. Y pues. Tiene el recorrido más largo. El. El hueco. De la zapata fría. Pero. Indudablemente. Cualquiera de las dos. Sirve. Niwer. También sirve. Pues. Perfectísimamente. Para. Lo que está hecha. Y nada más. Y ya. Pues. Ya elegís vosotros. Si queréis. Niwer. O. Niwer. Tienes que llevar. Evidentemente. La llave Allen. O si queréis. Ulanzi. Que no hay que llevar. Ninguna llave. Me quedo yo. En este caso. Con la Ulanzi. Sí o sí. Ok. Pues nada. Espero que os haya. Aclarado un poquito. Todo esto. Y si os hace falta. Aquí tenéis. La comparación. De las. Dos. Marcas.